Ciudadanas y ciudadanos legisladores, en una situación económica fuertemente presionada, por una reducción del ritmo de crecimiento del producto, y una consecuente presión sobre la recaudación, con una deuda que fue acrecentada para financiar gasto corriente, que no dejó ninguna cauda de expansión, y que fue un crimen económico contra el país durante todo el sexenio pasado. El gobierno actual se ha planteado demorar las reformas fiscales. ¿Por qué lo ha hecho? No es que no busquemos las reformas fiscales, son inevitables. Pero ante la irrupción de un gobierno de ruptura política e histórica, se consideró una imprudencia continuar con el conflicto, acrecentarlo, endurecerlo, durante los primeros años de la administración. La idea de no mover tasas fiscales ni crear nuevos impuestos es esencialmente una necesidad política del momento actual y de la instalación de la nueva fuerza gobernante. El superávit primario, nosotros no somos partidarios de los superávit primarios, ustedes comprenderán, es recoger más de la sociedad que lo que el gobierno le regresa. es el único colchón que tenemos a la mano para evitar que la deuda se convierta en una presión de difícil manejo. Hemos logrado hasta ahora una estabilidad cambiaria en el marco de una relativa reducción de las tasas de interés que nos permite hacer lo que queremos con las limitaciones de la situación. ¿Qué cosa es? Empezar a convertir la política social y la política económica en una sola cosa. Los programas sociales del nuevo gobierno, todos ellos están pensados para generar un impacto económico. Todos ellos nos hablan de una redistribución del ingreso y además una política de incremento salarial. en estas circunstancias la cuarta transformación le plantea al país hagamos un esfuerzo de eficiencia recaudatoria hagamos un esfuerzo de austeridad republicana que no es gastar menos sino gastar más pero bien mejor y hagamos un esfuerzo de combate a la corrupción ¿por qué la oposición vota en contra? ¿por qué no encuentra los estímulos fiscales ratoneros que toda la vida ha instaurado a través de la ley de ingresos? ¿por qué no encuentra más prebendas para la clase que representan? Traten de representar al pueblo redistribuir el ingreso prepararnos para una política fiscal les proponemos un pacto político y si no lo logramos el próximo año haremos la reforma fiscal de todas maneras sin ustedes ese es el planteamiento que les queremos hacer hoy muchas gracias gracias aplausos